Goku fin, Goku inicio, vamos a coger el Goku inicio Vale, me queda nada por acabar el directín de hoy Que ha sido rápido porque me he dormido en el sofá, me quedaba ahí Prito Ostia, Jinju Hemos el cambio de cuerpo cuando estemos tocados ¿Por qué se nos va tanto Goku? ¿Dónde vas? Oh, Dios No, lo tocamos Bien cubierto ahí Ahora sí Vamos a ver cómo es el cambio de cuerpo No, 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 volver a seleccionar el personaje no, ver habilidades Cambio de cuerpo, necesitamos cuatro barras más el tope que será el azul eso Que será el azul, muy bien, cuatro de esas Y cambio de cuerpo, es L2 hacia abajo, vale L2 y triángulo, vale, L2 hacia abajo y triángulo Necesitamos barras Ahora mismo te demostraré mi gran poder ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Está bien, nos hemos hablado del mando ¿Cuánto tiempo sin hacer eso? Qué guapo era Así se rompían los mandos De las consolas Tranquilos, que nos vamos a cambiar el cuerpo Así que nos da igual que nos dé bien Cambio de cuerpo, vamos Vamos, cambio de cuerpo Qué guapo Esto es un momentazo épico de Dragon Ball Me quedaré con tu cuerpo Momentazo Vamos Ya tenemos el cuerpo de Goku Vamos ahí con Goku Vamos a ver qué habilidades hace este Transformado A ver Qué habilidades tiene Entonces Bomba de energía es ahora ¿Me puedo transformar en Super Saiyan? No creo, ¿no? Bomba de energía Golpe meteórico Kamehamen Kaioken por 20 ¿Vale? Este es el E-2 si triangulo solo ¿Vale? ¡Ojo qué guapo! Qué guapo ¡Guau! ¡Qué momentazo! ¡Bum! A ver ¡Y viva! Viva Viva Música No hace nada No hace ataques No me hace ataques, ¿no? Míralo, qué bueno Ya, 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 no me acordaba Que no me dejaba, digo, igual me deja Pero ahora no me deja, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Cómo se lo curraban, tú Hasta esos detalles ponían Espectacular No te escapes Adiós ¡Uf! ¡Ojo! Qué bueno Raja del sol, el ataque del sol ¡Ah, qué perry! Ojo que me va a ganar como en la vida real Mira tú, me gana Qué bárbaro Ahora solo golpes es lo malo Ahora no puedes perder firmer Pues perdimos Perdimos De una forma, sí En los ajustes tiene que cambiar Y casi me como cuatro, ¿no? Venga, volvemos a la historia Goku llega a Namek Me pregunto qué es lo que puede causarte mucho dolor Madre mía Es que se ve espectacular La Play 2 es brutal ¡No! ¡Uf! ¡No! Me había cubierto ¡Ay, qué bien me había cubierto ahí! Apártate, firmer ¡Qué bien! Frena, 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 frena Estamos gastando la energía Frena, firmer ¡Toma la bola, Genk! Y no la pilló Nos hemos quedado sin energía ahora Ojo que Goku No puede perder por segunda vez ¡No, me pilló! ¿Qué dice? Llegué como a comer 13 platos o más ¡Qué grande! También el tiempo de carga En la Play es más largo Hay que pensar que ese ordenador va más rapidillo Vale, necesitamos cargar, ¿eh? Necesitamos cargar Genkidama, ya ves Vamos con otra Genkidama A ver si lo pillamos Ahora sí que lo hemos pillado ¡Toma ahí! ¡Vamos! Demos de más poder Fuiste lo mejor de ti Y por eso te admiro Fuiste lo mejor Y por eso te admiro ¡Uuuu! Dime que lo matamos ¡No! ¡Uf! De milagro Vamos a transformarnos ¡Ojo! Me pilló Ojo, no podemos morir ahora Lo tenemos vendido ahora A este Freezer ya Lo vamos a matar bien Haciendo así No se perseguía muy bien ¡No! No, 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 no No podemos morir otra vez, ¿eh? Tanto tiempo es que jugar a esto ¡No! ¿Qué ha pasado? Ha sido mi ataque que le ha dado Y él a mí también Le queda un golpe ¡Vamos! Ahí tenemos la batalla final Con Satán Pero no le hace nada Los golpes son... Vamos Nada, aquí vamos a traer a Son One En segunda fase ahora Perdió Mr. Satán Sí Es que mira que no le hace nada Mira, mira Le pega y no le hace nada ¿Dónde vas hacia él? Satán que está muy emocionado No le doy Gírate Satán Madre mía Gírate Lo va a poner Pero vamos A ver, a ver, a ver A ver Un puño dinámico Y se tira como una bomba ¡Qué bueno! Con su coraje Hola, soy un creador de contenido De YouTube Estoy retando a personas A pedirles que digan Oni-chan No sé si tú podrías decirlo Mira Me le quitan casi vida Hola, soy un creador de contenido De YouTube Y estoy retando a personas A pedirles que digan Oni-chan No sé si tú podrías hacerlo Sí, claro Te lo puedo decir Oni-chan Hermano Por supuesto Adiós Satán Es pobre No puede hacer nada Que lucha Hasta que no se enfadan Que lucha Contra los minicels Gracias De nada, hombre Gracias a ti Espero verte otro día Por aquí También A ver si te pasas De los puntos del canal No, no lo cambié ¿Quién ha canjeado lo más caro? No lo ha canjeado nadie, ¿no? Yo no lo he visto Espérate que cambio de personaje Mira, si le das arriba triángulo A ver Arriba de triángulo, sí No, arriba de triángulo Es el SuperMashenko L2 Ahora también está L2 y redonda Poder al máximo Claro, pero si con célula Ahora probarlo aquí Es un poco difícil Porque ¿Ves? No te deja ni respirar El tío No te deja, vamos No, teníamos que haber hecho El tope Míralo, qué bien Míralo, qué bien Míralo, qué bien Son igual Cómo lo hemos cogido ahora 40 golpes Vamos 50 golpes Uy, 50 y pico golpes Qué valoría Me pilló Ahora sí que lo tenemos calentito Ahora está caliente Vamos Vamos a hacerle el 5 Vale, bien Esquivado Poder al máximo Ya tú me hacen nada Esos ataques Ahí le he hecho este Sin querer No pasa nada Ahora ya está, vamos Nos vamos a ir a cargar Ay, nos vamos a ir Para matarlo Con un Quiero dejarme padre e hijo Esquívate eso Madre mía que me mata Porque quiero no matar Con un padre e hijo No, 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 no Si me pilla Dios Ostras Forma perfecta Bueno, vale Vamos a matarnos mal Porque veo que no me va a dejar Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Para dónde era Hacia abajo, ¿no? Bueno, no jugar Mil daños a esto No lo hemos pillado En serio En serio Que no lo hemos cogido Cuando lo cargamos así Lo siento mucho Pero me lo quiero derrotar A esta célula Y lo vamos a derrotar Con padre e hijo Mejor será que lo mates Pues creo que será mejor, ¿eh? Será mejor Mierda Me mata No, 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 no No puede ser La que me mata, ¿eh? ¿Qué te he dicho? Ja, 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 ja Son one Contra gotes Mega, gente Que se enfrentan Hay un tramo de la serie Que se encuentran Y se enfrentan En modo historia Bueno, el juego está Igual Y hay más trozo de juego Te mandaré directamente Al infierno Buah Qué belleta más guapo Vamos a hacerle En todas las transformaciones El belleta este ¿Dónde estás? Me lo pillo ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se esquiva! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué podías hacer eso, tío? Es que es el juegazo De la Play 2, tú ¡Eh! ¡Ven al carro! Pero este son gotes, ¿no? Me pilló Vamos a ver el ataque que tiene ¿Cuándo vas a volver a hacer directo De este juegazo? Mañana no estoy Si estuviera mañana Traería un poquito de este Y un poquito de los Simpsons Pero mañana no estoy Yo tengo que hacer de animador Tengo un evento No puede ser Y pues lo volveremos a traer La semana que viene Alguna tarde de la semana que viene Nos lo traemos Garantizado Y no le doy Qué guapo Como se esquiva, tío Me voy a transformar En mono Si me deja Si me deja No me va a dejar Gracias Tan chungo esto Dificultando es fácil Vale Así Así es buenísimo Y el mono ¿Cómo me transformo en mono? Ay Quería ver el mono Adiós Qué buenos Son gotes, tú Bueno, pues Qué guantes